¿Qué onda cachorritas y cachorritos? Sean bienvenidos una vez más a este juego RPG Miss Fiction. Perdonen, me tardé mucho en traerles este juego, por poco y lo olvido porque me han pasado varias cosas acá en mi casita y siempre cayeron los jueves y por eso ya no pude grabarlo pero ya estoy aquí. Híjoles, antes de empezar este vídeo vi mi propio vídeo anterior para refrescarme, para refrescarme en que me quedé y según mi vídeo vi que el maldito John, este chico que nos secuestró pues me empezó a y me oculté en un armario y creo que iba ahí, salí del armario. Literalmente salí del armario. Si entienden el chiste, ¿no? El prota salió del armario. Ok, ya basta, no, no da risa. Cargar. ¿Y cuál de las tres era? A ver, el que tengo más avanzado. Ok, ¿y es este? Esto se me había olvidado que se veía así el juego. Ya salí del armario. Ok, lo mismo. Entonces ahora tengo que tener cuidado de no topármelo. No terminé de investigar en la biblioteca donde el desgraciado nos encontró. Espero que no nos vuelva a encontrar, tendré que ir con más tranquilidad. Oh, miren, es que hay algo tirado. ¿Una llave? Ese tipo debería haberlo dejado caer antes. Ja, idiota. Tengo una llave. Tengo una llave. ¿Nos dice algo? De algún lugar de la que voy a tener que buscar. Ajá, de aquí salió el desgraciado. No, ya no está, ¿verdad? Creo que no. A ver, sigamos investigando aquí un poquito. Parece que no. No hay nada aquí. Este me quedé como el fruta. Dios, el perro. Mejor me vengo de nuevo. Bueno, no me acercaré a ese perro gigante. Tal vez podré encontrar una manera de distraerlo. Lo único que se me ocurre es darle de comer, pero en la cocina no nos hemos encontrado con nada. Tendré que ir a... Voy a checar de nuevo el mapa. Necesito analizarlo bien. A ver, ¿dónde dice segundo piso? Es donde me escondí en el armario. Ahí están esas escaleras. Yo estoy, supongo, que en esta zona. Para este video no voy a quitar el cursor para que, pues, ustedes tampoco se hagan bolas con este mapa. Entonces, como aquí había indicado, de aquí salí, bajé las escaleras, me metí aquí. Y aquí ya no pude seguir porque estaba el perro. Entonces, no tengo ni idea qué es lo que hay ya en estas partes que estoy señalando aquí con el cursor. ¡Me regresé! Ahora debo de buscar a donde... ¿Dónde diablos me lleva esa llave? Bueno, entonces, primero sigamos analizando el mapa. Al venir aquí, creo que aquí estaba el comedor y esta es la cocina, ¿no? El piso subterráneo. Creo que no me he topado aquí, en el primer piso. Pero aquí sí reconozco. Creo que en esta zona es donde estábamos atrapados para comenzar. No sé si fue aquí o acá. Porque luego subimos y llegamos a la parte de acá. Diablo, soy horrible. Y según el amigo del prota, nos dijo algo de que teníamos que salir por una ventana. Lugares donde haya ventanas, el primer piso, segundo piso. Dudo que por aquí podamos salir. Puedo... No sé si esto sea una puerta, esto que estoy señalando, también sea una ventana. Tendría que venir a ver aquí. Porque no recuerdo. Y al parecer el mapa sigue. Ven acá hay un camino, pero como dice, está cortado. Supongo que debería investigar la otra parte del mapa. Bueno, una vez ya hecho esto, vamos a salir. Busquemos dónde chingas, madres. Abre la puerta. Ah, ok. De este lado era el baño. Y salimos por el cuarto. Ok. Necesito checar bien. Entonces... El baño tiene dos entradas y salidas. Por ahí, por dentro del cuarto. También había... Y... Mira, qué rápido la encontré. Ok, la llave. Que me encontré ahorita en la biblioteca es de acá. El lugar está en la puerta. Eh, ok. Este es un nuevo territorio. Hay que investigarlo. Ah, su máquina... Es un casino. Alguien dejó un colgante con un relitario en esta mesa. No puedo abrirlo. No puedo abrirlo. Está demasiado oxidado. Solo hace que quiera abrirlo aún más. Ah... En un segundo casi soné como ese asqueroso. Ah, bueno. No hay problema de llevarlo conmigo. Sería una lástima dejarlo aquí. Creo que no nos pase nada por robar... Por... Por obtener cosas que no es nuestro. Bueno, pero si a mí me robaron, ¿por qué no la robo? Voy a decir, es también aparte de que tiene un alberque en su jodido baño. Tiene un maldito casino. Bueno... Maldita gente rica. Es esta. Es una máquina con garra. La garra. Recuerdo tu historia. La garra. Dentro hay algunos animales de peluche. Oh, me encanta esto. Vale, debo parar ahí. Este no es el momento. Además, no tengo ningún cambio encima de todos modos. Ah, ¿no se puede? Ah. Podríamos sacar un peluche para lanzárselo al perro y eso podría ser una distracción. Pues no encontramos nada de verdad más que ese relitario. A ver, vamos a verlo. Ah, tenemos dos llaves, cuchilla y el colgante. Un colgante con un relitario desgraciadamente oxidado y cerrado. El sonidito. Ok. Vamos a ir guardando, por si acaso, porque me encontré un relitario. ¿Dónde voy? Ah, sí, va a ver dónde viene el mapa, ¿no? Lo que no sé si era ventana o no. Ok. De aquí, aquí era creo la cocina, ¿no? Según lo que viene el mapa. Ah, guapo. Este es el comedor. Y aquí nos lleva a la cocina. Ok. Realmente no puedo encontrar algo para el maldito perro. Y aquí era cerrado. No se sabe. Ah. Bien. Y aquí no hay nada. Creo que de aquí... De aquí vinimos donde estábamos encerrados, ¿no? Creo que acá estaba encerrado. Y... Ok. Creo que estoy en la zona donde vi eso que parecía una ventana. Que creo que estaba por aquí, ¿no? Hay una rejilla de ventilación en la pared, pero se ha atornillado una tapa encima. Ah, no, no es ventana. Es una rejilla. Ok. Por razón se veía muy diferente las ventanas en los otros dibujos del mapa. Según el mapa, creo que tenía que haber dos cuadros aquí. Solamente veo uno. Ah, no, sí. Es el segundo. ¿Cuál de los dos salimos? Ah, esta es la lavandería. Ah. Entonces, aquí y de este lado estábamos secuestrados. No tiene poder sobre mi silla. En lugar de hablar con la silla, deberías intentar escapar. Lo sé. Ok, ahí está Eugene. A ver, me pregunto si ella nos puede ayudar en algo. ¿En qué puedo ayudarte? Ah, no estoy segura. Ahí es lo mismo. Entonces, no. Bueno. Me supongo que necesitaría buscar la forma de desviar al perro y abrir ese relicario. Pero ya no sé qué más dejo de encontrar. Es el problema de trabajar con la guía. Aguantenme, le tomo una foto al mapa. Para ver si no me estoy saltando algo. Estoy viendo el mapa. Espérenme, espérenme, este. Entonces, estoy aquí. Ok, estoy en esta zona. Y aquí era, habíamos creado que era el comedor, ¿no? Ajá. Y la cocina también tiene otro, como otra puerta que dice cerrado. Y según el mapa que estoy viendo, no sé si es el almacén, pero ahí indica que hay una ventana. Yo creo que esa es la ventana a la que debemos salir. Porque si no mal recuerdo, Jean nos dijo algo así. Por la ventana donde se almacena la comida. Entonces, yo creo que ahí, es decir, en el primer piso, al lado de la cocina, es donde debemos escapar. Pero no sé cómo entrar. ¿Qué más hay acá en el mapa? El baño. Ay, pero el maldito perro no nos va a dejar. Y ahí son las que todavía debo investigar. Híjoles, híjoles. Incomplicadita esta mierda. Vamos de nuevo. Miren, aquí. Necesito buscar la forma de entrar porque todavía hay algo del otro lado. Yo creo que ahí está la forma de salir. Pero necesito deshacerme de que tenga un perro porque no puedo terminar de explorar todo. ¿O será que el relicario servirá para destruir al perro? ¿Será posible? ¿Lo probamos? ¿Dónde está el perro? Bueno, este es el cuarto. Para el baño. ¿Lo intentamos? A ver. ¿Se podrá lanzar el colgante? ¿Se podrá lanzar el colgante? Lo voy a intentar a ver qué pasa. Oh, no. No, no, no. ¿No aparece nada? ¿Abre la cuchilla? Parece que no. No me hace creer ese perro gigante. Tal vez podría encontrar una manera de distraerlo. Sí, la me volvió a sacar. Diablos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ay, perdón. Mi cajilla se me va a apagar. Decisiones, 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 decisiones. No puedo avanzar. No puedo avanzar porque me regresa. Híjole, ya no sé qué hacer. Mira, para que vean todos ustedes otra vez el mapa. Perdón. Estoy aquí. El perro está aquí. Pero entonces necesito checar estos dos cuartos todavía. Esto es lo que decía. El comedor, la cocina y este está cerrado. Entonces yo creo que este rectángulo negro que ven aquí es mi escape. La forma de poder escapar. ¿Qué es este cuadro negro? Ya, los diablos. Parece que ha sido cortado la fuente inferior. En serio, está complicado esto. ¿Puedo echar un vistazo al baño de nuevo? Que me lo topara aquí nadando, ¿no? Estas son las ventanas que se ven en el mapa. Pero también me saca de onda esto. Código PIN. Aunque no me sale si necesito introducirlo o algo. Un vestidor. Ah, esa debe ser la cosa negra que viene en el mapa. Estoy investigando todo, todo bien. Aquí hemos dicho que era el casino, ¿no? Voy a chequear todo. Voy a chequear todo. ¿Podré hacer esto? No, no puedo usar. Híjole, no sé qué hacer, chicos. Necesito ayuda. Ayuda. Creo que ya investigué todo el maldito lugar. Todavía hemos dicho que era la cocina. Quisiera llegar aquí. Hay algo de salsa en el estante. ¿La salsa podrá distraer al perro? ¿Podré cortarlo con el cuchillo y llevármela? No sé. ¿Qué intentarlo? No, no se puede. Mal idea. Bueno, me lo intenté, ¿no? Ah, no, 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 no quiero salir del juego. ¿Qué estoy haciendo? Bien, por poco y pierdo esta chingadera. Necesito ayuda. No, 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 no. ¿Qué está? Esto lo de la rejilla. Vamos a preguntarle al... A este aquí que puedo hacer Hablar ¿Cómo te voy? Tengo un poco de frío Pero en general estoy bien Definitivamente estoy mejor que tú Sí, gracias por Gracias por restregármelo Solo lo hago porque siento Que no estás tomando esta situación Con la suficiente seriedad Tu voz me calma Sí, sí, ¿esto qué? ¿Tu voz me calma? Solo Escuchar tu voz me calma Me recuerda que no estoy pasando Por esto solo Le quedé sorprendida De Eugene Por supuesto que no lo estás Estaré aquí para ti hasta que te saquemos De ahí, así que aguanta Sí, gracias Qué buen amigo A ver, hablar Mañana deberíamos ir a comer sushi No Nos lo hemos ganado ¿En serio? De acuerdo Si tú pagas Ahí está Es otra conversación No, mitad y mitad Supongo que te lo debo A ver Mira, mira Quédame aquí tantito A ver Supongo que te lo debo De acuerdo Supongo que te debo mi vida O lo que sea No iría tan lejos Pero bueno Si me das sushi gratis Cuando te salve la vida La próxima vez También me deberás comida Seguro Me gusta Me gusta cómo se llaman Estos dos A ver Otra vez Y si no consigo salir Tus posibilidades Serían mucho mayores Si realmente intentara salir De este sitio En vez de hablar conmigo Para mí tiene punta Pero estoy cantando En mis ébolas Estoy bromeando Por supuesto que lo lograrás John puede ser fuerte Pero también es confiado No cree en tus habilidades ¿Crees en mis habilidades? No estoy seguro De creer en mis habilidades En primer lugar El proto tiene habilidades A ver este primero ¿Crees en mis habilidades? A ver si Eugene nos dice Qué tipo de habilidades tenemos Entonces ¿Crees en mis habilidades? Creo que tienes una buena oportunidad Eso no será muy convincente Lo digo en serio Si te recompones Puedes hacerlo Así que no Empieces a dudar De ti mismo ¿Vale? Está bien A ver otra vez Hombre Todo esto me recuerda El instituto No recuerdo Que ningún acosado rico Estuviera detrás de ti En el instituto Esa parte no Estoy hablando De cuando me sacabas De detención En la escuela ¿Te refieres A tu detención Bien merecida? No fue bien merecida El señor Houston Siempre estaba regañándome Tal vez no debiste Haber seguido dibujando Garabatos de él O garabatos de él En la pizarra Valió la pena A ver otra vez ¿Qué crees que el señor Houston No esté haciendo No esté haciendo Desde que fue transferido? ¿Es tan aburrido Para pensar en esto? De todas formas He oído Que se ha divorciado Oh demonios No sé por qué siento Me estoy aquí hablando Con Eugene Porque es lo único que puedo hacer Cuidarlos a los dos Oye Seré muy bueno Ya verás Por favor hazlo Me encantaría ver eso Y vas a ver Como encontrar un papazote Que te va a caer bien Hablar otra vez Hey Eugene ¿Sí? Gracias por cuidar de mí No solo ahora Sino también en el instituto Siempre cuida Siempre me cuidas Aunque sé que Soy un dolor de cabeza A veces O seguro que sí Pero no querría Pero no lo querría De otra manera Me gusta pasar tiempo contigo Tal vez Tal y como eres Yo también Aunque a veces puede ser Aunque a veces Puedes ser un verdadero O a fiestas No te querría De otra manera A ver a ayudar ¿En qué puedo ayudarte? Ah no estoy seguro A ver otra vez El hablar Eugene Yo Bueno ¿Qué pasa? Solo dilo Una vez que salgamos No es nada Ah Ábrete mijo Amigo es ley A ver una vez que salgamos Yo No Ahora no es el momento Te lo diré Cuando salgamos de aquí Cielos Ahora tengo curiosidad Pero tienes razón No lo digas aún Sí Sí claro Creo que voy a concentrarme En salir ahora Hablamos más tarde ¿Qué quieres decirle al prota A su amigo? Ok Acabo de pensar En algo que no había meditado Me pregunto Si el prota Este Rila Está enamorado De Eugene Te digo Puede ser La mayoría De las historias Ya hoy que he leído Pues Siempre el prota Se enamora De su mejor amigo Podría ser No estoy seguro ¿Podemos seguir Hablando con él? ¿No deberías encontrar Concentrarte En salir ahora? De acuerdo Lo haré Tanto Ok Creo que entonces Ya se terminó La charla Con Eugene Voy a guardar Pero ahora aquí Por si acaso Bueno Entonces Digamos Que me tengas Madres De qué hacer Oh Miren Esto no salía No hay No hay No hay Un temporizador Que indique Cuanto la máquina Habrá terminado Oh No me acuerdo Me pregunto Si por estar Hablando Con Con Eugene Han cambiado Cosas Cosas No espérate No espérate Me acabo Me acabo De ocurrir Se me acabo De ocurrir Algo Dice Dice Hay una rejilla Hay una rejilla De ventilación En la pared Pero se ha Atornillado Una tapa Encima Me pregunto Si atornillado Podría hacer Algo Para quitarlo Con el cuchillo Que tengo No sé Se me ocurrió A ver Qué pasa Vamos a probar No pues no Parece No Creo que no Parece que no Oh Lo estoy intentando Chicos Ya saben No estoy jugando Sin guía No tengo Qué chingas madre Qué estoy haciendo Creo que se nota ¿Verdad? Ay 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 No sé Qué hacer No sé Qué hacer Necesito Ayudar 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 Tengo que hacer Algo Con ese Maldito Perro Pero No encuentro Algo Que me ayude Ay Estoy regresando Acá Para cabrón Y ahora ¿Por qué se ve así? No se veía así Esto antes Oh Miren No había descubierto Esto Esto no me había salido Antes Me llevaba directamente Me llevaba directamente Al otro piso Pero Esto es nuevo Esto es nuevo Que pido Wiros Achisachis Los mariachis ¿Qué está pasando? A ver De nuevo El mapa Diablo Te sacaba Onda A ver Sí Aquí en el mapa No aparece Esta parte No No aparece ¿Será esto Lo que está Perdido? Ah Caray O es un error De juego Me pongo En la escuidad Como si hubiera Subido En un techo Que pido Pues no encuentro Nada A ver Otra vez ¿Puedo hacer Lo mismo? Ah no Entonces yo creo Que si es Error del juego Porque Ah miren ¿Ya vieron? Si camino lento Puedo Pero si voy rápido Ya me lleva arriba Qué curioso ¿No? No he dado cuenta De eso antes Híjoles más que busco Y busco No sé qué Necesito Necesito ayuda Chicos Ayuda 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 Nomás Lo que esto No es en vivo No se puede Cruzarse Maldito perro Pero ¿Con qué Diablos Puedo Distraerlos Lo que No sé Con esto No lo puedo Agarrar No se puede Me pregunto Si esto Podría limpiar El óxido De ese colgante Que encontré Oh parece Que encontré Algo nuevo Ya ven Es bueno Siempre revisar Todas las cosas Otra vez Parece que Al fin Tengo un avance Ok Podemos hacer esto Para limpiar Lo que nos encontramos En el casino No puedo creer Que esté limpiando Estas cosas Ahora Qué gran desesperado Estoy El óxido Se ha desprendido El interior Del colgante Tiene una imagen De una mujer Y en el lado derecho Tiene algo grabado Su madre quizás No lo tome Su madre quizás No lo tome Por un niño De mamá O sea que es un Collier con la foto De su madre El grabado Debe ser Sueño de nacimiento Y tenemos Algo en los Itunes Una imagen De una mujer Con 1968 Grabado En el Lateral Yo pregunto Si ese 1968 Sería la clave De ese dije Que me parece Que necesita Un pin O algo así Bueno No creo que haya Algo aquí De nuevo Pero vamos A probar Eso Voy a guardar Antes que nada Siempre guardar Aquí Ah miren Ahora si yo me deja Entonces si ha de ser Ese año 1968 Mi mamá es del 69 Entonces mi mamá es mayor Que la mamá de este De este loco De lleno Aquí es donde Ese ladrón Puso mi teléfono Ah huevo Mi teléfono Mi teléfono Aparte de un teléfono Hay un Hay una única foto En la caja ¿Qué demonios? ¿Cuándo tomo esto? En serio Qué asco Ah ya ven Qué bueno Que guardé Es solo Un Placer ¿Qué? Un placer Holder Diablos Vamos a tener que correr Otra vez Pienso añadir Muchas más fotos Tuyas Una vez que te sometos A mí Diablos Realmente está bien loco Este güey Entonces Encontró fotos Del prota Ahí también Adiós Aquí vamos Esta madre Está enrumpida Ya me atrajo Madre Llegada No Ni quiero Me moví Nada Bueno No chingues En serio No No me Deja Moverme Ahí está ¿Dónde estaba el otro armario? Estaba aquí ¿Dónde estaba el armario? No puedo Tal vez porque no lo dejé atrás Y me alcanzó a ver Por eso ya no me pude meter En el armario A ver Va de nuevo Mi idea de mi hijo Seriedad No puede No puede Creo que fue por eso No me alcanza a esconder A tiempo en el armario Creo que me salvé No manches Esos son mis latidos Realmente necesito estar más en guardia No creo que mi corazón pueda soportar esto una tercera vez Teléfono Teléfono Mis malfón Puedo llamar Eugene con esto Tal vez Tienes tu teléfono de vuelta Que bien ¿Qué puedo hacer por ti? Ah sí Ya no tendré que ir a A ver A ver Ayuda No puedo ayudarte Ah no estoy segura Nada Entonces ¿Cómo voy a ayudarte? A ver si puedo hablar aquí directamente No debería ser como se trata de salir ahora De acuerdo a la venta Creo que ya no puedo hablar con él Uy Oh miren Apareció otra cosa ¿Es que como vi que la lavada ya no se movía? A ver Busca en la ropa Sí Lamentablemente no hay llave Pero alguien olvidó algo de cambio en sus jeans Tenemos dinero Tenemos dinero Algún cambio que John debe haber olvidado en sus jeans Me pregunto si ese cambio puede distraer al perro Vamos a guardarlo Lo intentamos No parece que no No me acercaré a ese perro gigante Ah a ver No alcancé a leer bien otra vez Dice de asidiarlo Entonces tengo que ir por detrás A ver No busqué a ese perro gigante Tres pueden encontrar la moneda de Israel Ok no No funciona Entonces ¿Para qué chicas madres tengo esas monedas? No sé No sé por qué tengo esas monedas Moneda es lo único que puedo pensar Ah las monedas El peluche El peluche de la máquina Claro Ya podré sacar un peluche Entonces ya podré hacer ese peluche para distraer al perro Tengo algo de cambio Necesito un juguete de peluche para escapar Si no es para alimentar mi adicción al juego Obvio no Claro mijo Claro Veamos que son esas dos cosas Diablos Esto es realmente fuera de práctica Y me tocó el más feo Oh bueno Es que decir que ya tengo el peluche Un juguete de peluche Esta es la máquina de la grúa Bien Podemos usar ahora si esto para distraer al perro ¿No? Ay amigo Mira lo que tengo aquí ¿No quieres este feo juguete? Sí Eso pensaba No es lo suficientemente interesante No, no funcionó ¿Será que tengo que sacar otro peluche? A ver Voy a intentar primero por detrás No, lo mismo Intentaré sacar otro peluche A ver si pasa A ver si A ver que pasa Me he quedado sin cambio Debería centrarme en mi vida Aunque no se puede Bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí Cachurritas Ok, lo dejaremos hasta acá Así sirve que investigo Cómo diablos Voy a salir de aquí A ver si alguien en los comentarios Donde descargaré el juego Me ayuda Aunque pude avanzar a algo Debo de tener crédito en eso Pero todavía no encuentro algo Que pueda distraer a ese jodido perro Por eso no puedo terminar De registrar toda la casa Pero bueno Al menos tenemos el teléfono de regreso Y puedo hablar con Rilan Digo con Rilan Digo con este uillín otra vez Lo cual no me acabo de pensar ¿Será que ya puedo pedirle ayuda? Para que me diga Cómo distraer al perro Porque pues si hice con el peluche No funcionó Ya intenté una Entonces ¿Será que ahora sí puedo pedirle ayuda? No sé Pero esa ayuda La veremos hasta el próximo video Así que lo primero que voy a hacer Al momento de empezar el otro video Es llamar IWG En fin cachorritas Me despido Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matane